Paramos el mundo por un minuto, el Minuto Rocín Nos hemos pasado estos años aquí repitiendo, a modo de broma Que es acuete comprarle cosas a los chicos, que todo lo que les da se lo olvidan Decimos en joda que uno se rompe el alma para pagar las vacaciones en cuotas Y los tipos ni se acuerdan que fueron al lugar Te matás por comprar un skate, yo lo conté, fue mi caso Menos de laburo duro, no entendés por qué cuesta tanto un skate Sin embargo vas y lo compras y la sensación con la que te vas Cuando pasás por el lugar donde queda arrumbado, algún rincón de su cuarto Es espantoso, la idea es que, aunque uno sabe que todo lo que hace Lo hace para construir algo en él, en el fondo la medallita de reconocimiento no va a venir nunca Nunca vamos a poder chequear que eso que le estamos dando a los hijos en efecto quedó En estado consciente los chicos casi nunca lo reconocen Te dicen gracias cuando le das el regalo Pero difícilmente dos años después digan, che pero qué linda cocinita la verdad Cómo me cambió el verano del 2002, no va a pasar eso El inconsciente, el inconsciente me dio una oportunidad el otro día de chequearlo Y así como vivo quejándome de esa plata al cuete que gastamos en ellos Vengo a contarles que a veces pasa el milagro, el certificado Innecesario, uno no lo hace para tener certificado, lo hace para que los chicos estén bien Pero qué lindo es el certificado Lo logré en mi hija, que no tiene ni tres años Y por supuesto, ella no lo sabe Tenemos en casa un libro enorme, de esos con tapa pesada, como si fueran con estética de Atlas Que incluye en esas fotos de los glaciares, de la selva, un montón de animales Y mi hija me suele encarar con el pedido, contame un cuento Y me señala este libro grandote que no tiene ninguna historia que lo una Cuando pasamos por el pingüino, yo lo invento Mira, este pingüino va despacio Decirle que se apure el pingüino Y entonces jugamos, que el pingüino que va a abrir, apurate el pingüino Le dice y la cosa más o menos arranca Y cuando pasamos por un elefante, tomar agua Y mientras vamos construyendo esas historias con esas fotos tiradas en un Atlas Bueno, nos cruzamos con otros, de los que la madre seguramente si sabe el nombre Porque a la madre le gustan los animales, y a su abuelo también Y a mi yo no soy un carajo de nada Interpelado por una nena de dos años y medio Y este, como se llama Cuando le decís Roberto no le gusta Como se llama el pájaro En medio de una noche de estas, en las cuales lo único que cree es que se duerma No tuve más remedio que inventarme un nombre Yo no sé si eso es un carpitero, yo no tengo idea, era un pájaro La miré convencido Como se le habla a cualquier mujer Cuando uno quiere convencerla de algo La miré fijo Y sin dudar le dije Este es un pájaro piscuí ¿Piscuí? Piscuí Evidentemente la madre le había indicado antes otro nombre Probablemente más correcto Pero yo la miro fijo a mi hija y le digo Este pájaro es un piscuí Agarro la mano como los mismos ¿Viste cuando se es un pájaro como una paloma del mismo en la mano? No, este es un pájaro piscuí Y arranco Piscuí, piscuí, piscuí Jugando con las manos como si en efecto estuviera llegando un pájaro llamado piscuí Más o menos pega el nombre Se lo hago de toda la forma Me paro, el piscuí viene volando y llega Damos vuelta la página Otra vez el pájaro como se llama piscuí Y fui zafando con esta mentira infame del pájaro llamado piscuí A las 4 de la mañana Cuando la gente de mi edad piensa en hacerse revistar la próstata Porque tiene que ir a hacer pis Paso por el pasillo Que queda cerca de la puerta de su cuarto Y la escucho hablar soñando Al principio no estaba muy claro lo que estaba diciendo Y después claro Fuerte Bien pronunciado Durmiendo Dice la guacha Piscuí Fue como que me colgaran la medalla acá Fue como el certificado que nunca había tenido y que imaginaba que estaba En algún lugar de ella va a quedar para siempre Una palabra que yo me inventé Para que en un libro choto de Atlas Pareciera que hay 10.000 historias Algo de lo que le damos queda en algún lugar Aunque no te lo digan Aunque no tengas tiempo vos de disfrutar ese festejo Hay ahí adentro De los chicos Muchos de los cuentos que les contamos Muchos de los gestos que les hicimos Muchos de los besos que les dimos Y en este caso Un pájaro Que no tengo ni idea De cómo se llama realmente Pero que viene volando la noche Y que le dice Mirándole a la cara Te quiero mucho Un pájaro que se llama Piscuí Hasta la siguiente de la noche Escuchas Mundo Rocío Mundo Rocío Mundo Rocío Mundo Rocío Sí, sí.